muy buenas tardes a todos bueno pues ya llegó el gran día del sorteo de los 5000 k que bueno que ya pasamos de los 5000 vale bueno no quiero alargar mucho este vídeo vale porque hay una sorpresa que es la nueva intro del canal así y espero que os guste ya que fue creada por profesionales vale en un estudio yo en ese en esa intro vais a escuchar mi voz al principio y al final y todo lo que está el montaje vale de los vídeos eso lo hice yo vale el resto no vale bueno pues tenemos premios para 23 seguidores yo quería hacer el vídeo directo pero me está dando muchos programas no sé qué aplicación me hace falta no lo sé yo tenía todo en el ordenador de torre y ahora tengo un portátil y no me da aceptado youtube me dice que tiene error lo que es la webcam y el audio cuando yo tengo todo activado no sé por qué pero espero que para los 6000 que lo pueda hacer directo y si no puedo por el ordenador lo haré desde el móvil así de claro bueno bien vamos a voy a cortar aquí y ya veis para no andar con la cámara vale a atravesado y nada espero que eso que el sorteo sea lo mejor posible lo de privacidad sé que es muy complicado para personas mayores que no tienen ordenador lo hacen desde el móvil aún así sé que esa gente que me está siguiendo que no es capaz pues de hacer eso bueno si alguno de vosotros es ganador de alguno de estos premios se tendrá que hacer cargo de los envíos vale yo prefiero que os hagáis cargo del envío certificado vale porque certificado porque son premios que pues los colaboradores han hecho con mucho mimo mucho cariño y mucho trabajo detrás que si lo mandamos no certificado vale el problema estaría en que igual no llega o se pierde entonces no podemos a correos pues reclamar esos premios vale entonces cada uno al que le toque si es si es gente que vive cerca de mí a 10 kilómetros así se lo entrego en mano vale quedó con él y se lo entregaría en mano pero los que son de fuera pues lo más básico sería pues hacer los certificados vale para que os llegue el premio y lo tengáis seguro y eso así que ahora corto aquí y ya cambiamos para adelante para que veáis el sorteo y ya vuelvo con vosotros y ya os explico un poco más vale nos vemos bueno pues ya veis estoy aquí en la página de sorteados puntocom y vamos a proceder pues a buscar a 23 ganadores vale así que suerte a todos donde manda mi ratón que no lo veo ahí bien pues tenemos a rafael heredia heredia oscar gonzález iván hayes antonio fernández andrés selva pérez josé antonio paz nacho vidaurre vidaurre sí mario rama dirti mariló rayo garcía rubén garcía iván suárez julio lozano veiga 20 cristina colo michuk roberto torres alonso carlos rodríguez mesa joaquín domínguez miguel abe braes álvarez cuevas ángel martínez adrián franco fernández y jack caber bueno pues ya veis son los 23 ganadores del sorteo 5000 k bueno pues ya estoy aquí de vuelta con vosotros pues tenemos a rafael heredia comentario pasar para ser la primera vez no está mal para la próxima es mejor y saludos mucho tintador bueno yo he mirado en rafael vale no voy ahora andar a cambiar la cámara para aquí y para allá yo he mirado en rafael y me pone que no no sigue a ningún canal así que lo que tenéis que hacer ahora no es muy difícil le hacéis un pantallazo o hacéis una foto del móvil si tenéis el por el ordenador y donde pone donde estáis todos los canales suscritos vosotros vale cada uno de vosotros de los que os voy ahora a leer hacéis una foto me la mandáis al whatsapp que os mando por aquí abajo en la descripción del vídeo y os doy el premio sin problema si no lo hacéis en tres días no os daré el premio vale son las reglas y hay que no digo hay que cumplirlas que son premios muy pero muy buenos y los colaboradores son muy buenos vale seguimos vamos a ver a os que segundo oscar gonzález tercero iván hayes cuarto antonio fernández quinto andrés selva pérez sexto josé antonio paz séptimo nacho vidaurre octavo mario rama noveno dirti décimo mario mariló garcía no mariló rayo garcía ahora me salió rubén garcía iván suárez décimo segundo décimo tercero julio lozano décimo cuarto veiga veinte décimo quinto cristina col colomi colomichuk vale esta es la décimo décimo quinta vale 16 roberto torres alonso décimo séptimo carlos r mesa décimo octavo joaquín domínguez décimo noveno miguel abin de veinte bryce álvarez jueves veintiuno ángel martínez veintidós adrián franco y veintitrés jack caver nombre raro pero bueno estos son los veintitrés eh ganadores de pues de este premio vale de estos premios digo de este premio no de estos premios empezamos eh lo de hulk que sería una gorra yo tengo esta por ejemplo vale no sé si es una de estas o es la la gris no sé o negra no sé y una camiseta de de hulk para saber que talla usa pues dicho ganador que sería el primer ganador vale rafael heredia se lleva la hulk con camiseta y gorra vale así que te pones en contacto conmigo eh a través de instagram si tienes y si no por youtube aquí o por el número de whatsapp me da igual por donde por donde quieras pues para mejor para eso para darle a hulk tus datos para que te envíe la caña la caña iba a decir yo la camiseta y la gorra eh Oscar González Oscar González se lleva lo de pescandangas un vale de pescandangas por tres equis artesanos del en tres y medio vale vamos a apuntarlo aquí si no después me olvido yo así que es pescandangas y aquí es hulk vale bien eh Iván Jallas vale es el tercero que se lleva lo de César vale les pongo aquí César tres equis bueno lo de Iván Jallas lo de César como digo lo de César son tres equis como digo te tienes que poner en contacto conmigo y yo le doy tus datos a a César y vas a poder coger tres equis los que tú quieras que estén en stock vale ya sea un uno y medio dos y medio tres y medio o lo que sea vale lo que tú quieras tres bueno pues ahora estamos ahí ahora vamos a a poner Andrés Selva Pérez Andrés Selva Pérez te vas a llevar el saca poteras que hago yo y una potera que ves tiene un plomo muy largo pero aún está sin sin nivelar nivelar vale eso es para para ti así que ya pongo aquí Andrés Pérez Selva más potera bien Antonio Paz Antonio Paz no si es José Antonio Paz justo José Antonio Paz ¿dónde anda? estaba por aquí ah te llevas esta de de Vasco y una de de Adrián vale ya le pongo aquí José Antonio Paz pongo aquí arriba José Antonio Antonio Paz vale como ves ya va ahí escrito así ya no no me complico yo le ponemos esto lo ponemos aquí bien luego José Antonio Paz está Nacho Vida Vidaurre Nacho Vidaurre se lleva esta de Crack un Octopus y un llavero vale vamos a poner aquí Nacho Vidaurre Vidaurre bien luego Mario Rama te llevas esta potera de de Vasco y un jeep de me parece que son 20 gramos o si 23 gramos de Blue Crab son artesanos hechos vale así que Mario Rama Mario Rama bien luego eh Dirty Dirty se lleva un llavero vale y una potera de Kraken Octopus eh Dirty vale Mariló Rayo García Mariló Rayo Rayo García te llevas un tren valorado ya dije antes en más de 30 euros que cuesta la bobina son 300 metros llevas una pegatina aquí de de Oki Fishing vale que es quien mandó este premio y unas pegatinas más así que Mariló voy a ponerlo por aquí Mariló vale luego vamos a Rubén García Rubén García te llevas esta de Kraken Octopus y un llavero vale vamos a ponerlo aquí Rubén García Rubén García no sé si tenía algo con García aquí voy a hacer que haga dos vamos aquí no está bien de momento vamos bien García Iván Suárez Iván Suárez se lleva una de Adrián y una pulguita de Aitor vale Iván Suárez 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 vale luego por donde voy Iván Suárez está Julio Lozano Julio Lozano te llevas un yik y una potera de vasco vale madre madre mía esta silla Julio Lozano Lozano bien tengo que ir poniendo los nombres porque después me hago yo un cacao por eso tengo la lista aquí que voy poniendo Vega 20 Vega 20 te llevas este yik y un llavero vale aquí las pegatinas de mucha tinta 2 también esto es para Vega 20 Vega 20 vale seguimos con Cristina Colomichuk vale Cristina Colomichuk aquí te llevas una gorra de jart y un egi que debe de andar pues por aquí dentro a ver que lo saco aquí este y aquí te llevas vale vamos a ponerlo aquí Cristina 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 como era el nombre Colomichuk madre mía que nombre Colomichuk bien está luego décimo sexto Roberto Torres Alonso Roberto Torres Alonso te vas a llevar la balística y una linterna vale lo pongo aquí arriba Roberto Torres Alonso Roberto Torres Alonso vale ahí Carlos R Mesa Carlos R Mesa te llevas a ver si salen por aquí una de Adrián que tengo esto que no se ve ni siquiera con las pegatinas vamos a ver la saco aquí bueno te llevas esta pulguita y esta de Adrián la parejita te llevas así vale y unas pegatinas de mucha tintador bueno así bueno ya me he callado la bolsa la pongo después bien esto es para Carlos Mesa bien Adrián pongo aquí Adrián porque me he callado la bolsa y tengo que cogerla pulga bien Joaquín Domínguez eso está Joaquín Domínguez te llevas esta esta de Adrián más lo que viene de la casa del artesano que son cuatro poteras que vienen más un pack y como no las tengo las voy a rifar igual y en cuanto lleguen pues te pongo una potera aquí desde de la casa del artesano y esta de Adrián o sea que te llevas tú dos poteras aquí vale vamos a ver Carlos no Joaquín este es Joaquín 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 Domínguez vale Do Min Domínguez ahí bien luego Miguel A.B. se lleva un cofre que tendrá dentro pues claramente las poteras de DPM vale aquí están bueno tengo ahí las pegatinas metidas para todos que meto siempre a ver estas son las poteras de DPM vale están ahí a ver y se lo llevará Miguel A.B. no voy a escribir nada aquí porque si no pinto todo el cofre y es una pena vale vamos a meter esto aquí ya no quiere meterse pues este cofre va para Miguel A.B. lo podía marcar aquí pero no se ve que es tan negro cofre vamos a poner aquí cofre Bryce Álvarez Cuevas Bryce Álvarez Cuevas te llevas esta pulguita de de Adrián más una de 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 Packing vale te meto aquí Bryce Álvarez es no si Álvarez Álvarez eso Ángel Martínez como veis yo tengo aquí dos sobres que son las dos poteras que quedan aparte de bueno las que vienen de parte de de que rollo me hago yo de la casa del artesano para aquí una para uno y otra para otro así que esta de aquí que va aquí dentro cuando me llegue el martes se va para Ángel Martínez Ángel Martínez Adrián Franco se lleva la potera de aquí más el pack de de la casa del artesano que viene vale la potera y el pack potera y pack y ya Caber pues se lleva que aún está sin acabar como digo la potera esta mía vale y la camiseta como me lo activa del canal 5000 seguidores vale bueno pues yo pienso que están todos los premios bien repartidos vale espero que os haya gustado sé que hay gente que a lo mejor no le tocó y que yo no dependo de eso eso depende todo de la aplicación como busque la gente yo ahí no puedo hacer nada y como digo esperemos que el próximo vídeo lo haga directo el próximo sorteo para los 6000 bueno ahora vais a ver a continuación vais a ver esa intro vale y de verdad la intro estoy súper contento con ella tarda un minuto 11 pero es brutal ya os digo me parece que es el único canal de momento que tiene una intro así vale ya os digo que está fenomenal dar las gracias a Delay Music me parece que es si no lo escribo ahora al final cuando edite el vídeo lo pongo bien a Diego Diegoso que es quien pues hizo eso al productor etc bueno ya pongo ahora los nombres ahí vale y de verdad muchísimas gracias por estar siempre ahí por apoyar este canal a que esto siga creciendo y que la gente se suscriba no solo por los sorteos sino por querer apoyar este canal a que yo pueda seguir pues haciendo más más vídeos vale porque esto sí que que da mucho trabajo de todos estos artesanos pues os enseño aquí todo esto vale todos estos premios sin esos colaboradores el canal yo pienso que no no estaría donde está y nada de verdad yo me gustaría como siempre siempre lo digo me gustaría agradecer a todos aunque fuera con una una potera pero quien es que empresa que marca me facilitaría a mí más de 5.000 poteras eso ya sería imposible vale pues ahora eso de verdad muchísimas muchísimas gracias a todos vosotros y principalmente a los colaboradores de estos megas sorteos que pues todo lo que hacen vale porque es impresionante vale en cuanto llegue la camiseta está ahí está en correos no me la pudieron entregar ayer dicen que no no estaba en casa cuando sí había gente en casa pero bueno por no entregarla el viernes a las 8 y pico de la tarde me la entregarán el lunes vale vale así que gracias a todos y si os quiere mucho de verdad os quiero muchísimo muchísimas gracias a todos de verdad otra vez yo no sé las gracias que os tengo que dar más porque es impresionante como el canal de repente ha subido a 5.000 y pico de seguidores y subiendo quiere chao mucha tinta 2 son las 7 de la tarde la caña lista para el combate me voy de pesca con mis compañeros y mis alabres llegamos al spot primer lance y pica don tira como un crack tira como un tiburón algunos lo llaman fortuna solo soy un pescador son muchas las aventuras aprendí en el espigón muchas horas con la okuma la roca contra la ola el sol y la luz de la luna mucha tranquilidad la naturaleza ayuda no hay nada mejor que el sonido de la espuma en la cara me da el aire me da la brisa pura a mi me tranquiliza y me quita la amargura ahora nada tengo prisa soy un monje saolín para la familia estoy pescando estoy moviendo el equis despéjate esa cabeza ven aprende a sentir respirando el aire fresco aquí ya soy feliz pica don pica don